Y trabajando la figura porque tú sabes que las fanaticadas más grandes son las féminas y entonces uno tiene que vender la imagen también. Y estamos con el flow de las trenzas y eso, adaptándonos a los nuevos tiempos. Bien, bien. Porque no nos podemos dejar caer. Bien, cuéntanos, sabemos que tú estabas trabajando o estás, no sé, todavía con una persona de España, ¿no? Sí, ese es mi compadre, ese es mi compadre. También estamos trabajando con un amigo aquí que está presente con nosotros, Tibre y Mambo Promotion, que está tirado a la calle promoviendo nuestros temas. Nilo Bilbao nunca nos deja atrás, siempre está apoyándome con todas las grabaciones de mis canciones. ¿Cuánto se van en las grabaciones? Pues te lo mando. Y paga a los mejores músicos porque gracias a Dios no he grabado con músico principiante, aunque en cualquier momento que tenga que darle la oportunidad, se la doy. Pero cuando uno va a hacer un trabajo ya para venderlo a nivel mundial, uno tiene que hacerlo con calidad. ¿Con profesionales? Con profesionales porque, fíjate, donde suena una bachata mía y suena una de Fran Reyes, tienen que sonar al mismo nivel. Si la mía suena por debajo, el DJ y el consumidor musical hasta se sale de la pista. Entonces yo le doy gracias a Dios que todo lo que yo he trabajado es música con calidad, materialización, buena mezcla y todo eso. Mira, y en esta pandemia, ¿qué tú has trabajado? ¿Qué has hecho? ¿Has grabado? ¿Has compuesto? ¿Qué tú le tienes? De hecho, composición, traigo un tema de doble sentido, un doble sentido sano, no como se interpreta en muchas naciones ahora hablando de vulgaridad. Así, porque yo siempre he tenido una picardía y una jocosidad, pero nunca he entrado en lo vulgar. Tengo un tema, la calle de mi comadre, por ahí no ha matado a nadie. ¿Entiendes? Es una calle peligrosa, la calle de mi comadre, y mi comadre me dice, por ahí no ha matado a nadie. ¿Y a qué se lo que es eso? No sé, todos los adultos lo entienden, pero los niños no pueden ser tan tigres. ¿Para entenderlo? Está muy bien, está muy bien, pero la verdad es que yo quisiera escuchar, porque lo que yo quisiera ver, ¿cómo suele este tema, el de Ana Gabriel? ¿Cómo va eso? Bueno, el Soy Como Quise Ser, ese tema lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube, Carlos Tamarindo Artista. El tema Soy Como Quise Ser, un tema que cuidamos mucho de las letras y de interpretación, porque es de una de las intérpretes más grandes de... Un ícono de México. Sí, claro, de habla hispana. Entiendo, pero ¿cómo suena eso? Yo quiero, ya yo quiero que yo un poco... Me lanzé a la mar, sin imaginar tormenta. ¿Cómo iba a pensar, si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas. Les di lo mejor de mí, y el...